¡Gracias! y espinas José Manuel Tiberón Ella me dio tu juventud y yo le di mi estupidez en ir a ti le di mi madurez como le di a la Dicen que aquí se puede tomar el agua No wey, se puede tomar aquí en donde quiera pero, ¿por qué no quiero gozar el agua? ¿Está buena? Camino un poquito más hacia tu izquierda para que salgas así al marco que salgas fuera del marco, ahí está Con rosas, rosas y espinas fiel y veneno supe serle fiel ¡Gracias! ¡Gracias! y me dio me dio una lección que no es amar si entregas me dio corazón eso me hizo entender y me hizo comprender cómo ama una mujer y hoy rosas, rosas y espinas miel y veneno supe serle fiel tengo yo y hoy rosas, rosas y espinas miel y veneno supe serle fiel miel y veneno supe serle fiel y hoy rosas me dio se volve a estar y espinas miel y veneno supe serle fiel romântico y hoy rosas es que está bien, camarada es que está bien, camaradita Gracias por ver el video.